¡Ah! ¿Tienes una cicatriz ahí en el brazo para ver? Sí, en brazos. ¡Wow! Bueno señores, Claudia me dejó grabar un momentito en su casa. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Eduardo y me encuentro ahora en Artigas. Seguimos en Artigas. Pero hoy tenemos un video sumamente especial. Vamos a conocer un barrio, vamos a ver cómo son los barrios acá en la localidad, en la ciudad de Artigas. Específicamente vamos al barrio que se llama Cerro Ejido, ¿verdad? Cerro Ejido. Que está cerca del barrio Ayuy. Hoy no me encuentro solo, me encuentro con la gran Claudia. ¿Cómo estás Claudia? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Claudia es una genia total, me la encontré caminando y nada, vamos a su barrio, vamos a conocer su barrio. Y ahí vamos encontrando con el Pancho, conocido como Pancho. El gran Pancho. Es muy popular Claudia acá en su barrio. Así que vamos a ver con qué nos encontramos acá en Cerro Ejido. Como siempre, como siempre les digo, el calor de acá de Artigas, señores, miren cómo ando. Ensopado. Calor fuerte, pero disfrutable. Nosotros vamos a comprar pan casero. ¿Quién hace estos pan caseros? Mi madre. ¿Los hace tu madre? ¿Y son ricos o son más o menos? Son ricos. Ah, entonces si son ricos, veneme entonces, ¿cuántos compramos? Con tu bojera, no sé. Y no, vamos a comprar unos cuatro pan caseros de estos. ¿Cuántos somos ahí en casa? Somos cinco. Ah, bueno, son cinco. Son cinco entonces que vamos a llevar. Si son ricos, entonces los voy a comprar. ¿Tenés plata para pagar? Sí, sí. ¿Cuál es tu nombre? Somos, somos Enrique. ¿Cómo te llamas tú? Enrique. ¿Crique? Enrique. Ah, Enrique, perfecto. ¿Cintia? Sí, Verla. Mira, ustedes que son muy famosos por acá, siempre se la pasan vendiendo, me han dicho. Sí. ¿Todos los días salen a vender? Sí, de lunes a sábado. ¿De lunes a sábado? No, hoy nomás trabajamos de mañana. Pero durante la semana trabajamos de tarde. Ah, durante la semana trabajan de tarde. Estamos saliendo a las cinco. ¿De la tarde? Sí. Ah, ok. ¿Pero los panes los preparan todos los días? ¿Cómo es el día? Sí. O sea, preparamos de tarde, tipo durante la mañana. Empezamos desde las diez hasta las... Ahí preparamos todo hasta las dos. Dejamos dudando y después cocinan y ya. Y ustedes ya tienen una ruta marcada. ¿A dónde van a ir? ¿A dónde? Ah, perfecto. ¿Y quién es el que cobra? ¿Enrique? Yo no. Ah, ustedes son los que cobran. Bien, perfecto. Bueno, ¿cuánto les debo? Son 60. Ah, 75. 75. Perfecto. Gracias. Miren la calidad de estos panes, señores. Totalmente caseritos. ¿Cómo se comen estos panes? ¿Cómo la gente los come generalmente, estos pancitos? Sí, la mayoría con café o mate acompañado. Ah, bien, bien, bien. Bueno, crack, muchas gracias. Señores, miren este muro que está acá gigante. Se llama el Imperio de la Yui. Dicen que, bueno, que son uno de los favoritos en los carnavales. Acá la gente es muy apasionada al carnaval. Muy famoso el carnaval de acá, de Artigas. Falta poco para llegar a Cerro Ejido. Claudia, ¿cómo es vivir en un barrio de acá de Artigas? Me vine con los 17 años del barrio Ayui, viví en Cerro Ejido. Ajá. Y me llevo bien de bien con mucha gente. Bien de bien. Pero, por lo que veo acá, es bastante tranquilo. Hay bastante silencio acá en este barrio, ¿eh? Es tranquilo, sí. Es re tranquilo. ¿Llegó en algún momento que esto fue peligroso? ¿Te debes seguir siendo peligroso? No, ahora está tranquila la cosa. Gracias, yo estoy tranquila la cosa ahora. Pero, anteriormente, sí habían cosas complicadas acá, ¿no? Antes sí, antes sí. Como que... Cerro Ejido antes era pura cama. ¿Qué cosas malas pasaban, por ejemplo? Y mucha pelea. Tiroteos. Todo eso, sí. Tiroteos. Arma blanca, todas esas cosas, sí. Pero, ahora, ¿viste qué? Es genial. Ahora está todo tranquilo, ¿verdad? Gracias a Dios. Si ustedes se ponen a ver por acá, bueno, son construcciones que están haciendo las personas acá. Y allá, todo esto verde. Pero, acá hay un puestito, ¿no? Que se llama Pollo al Espiedo Nota 10. Y allá tiene el aviso. Qué bueno que, mismo en el barrio, como está así, tienen un lugar para comer. Para comer bien y para comer rico, ¿eh? Ah, ah. Tenía un rancho que fue rancho y... Pero que el rancho te cayó encima. Sí. Tengo las espaldas todas cortadas, como tengo el brazo también. Ah, ¿tienes una cicatriz ahí en el brazo para ver? Sí, en el brazo. ¡Wow! Pero, por poco pierdes la mano, ¿eh? ¿Pierdes el brazo? Sí, el brazo. Pero... Y acá también tengo un puestito en esto, vean. Y al tiempo, ya me hice un rancho. Me hice un rancho y cayó a rancho. Ah, bien. Y... Y después de a poco, me dio lo material y me hice una casa de materiales que tengo ahora. Ah, bien. Bueno, nos encontramos acá en Cerro Ejido. Y bueno, ya vemos que es un barrio que es bastante tranquilo. La verdad que se escucha, es el sonido de la naturaleza principalmente. Acá nos encontramos con un taller de moto, ¿no? Este es un taller de moto, a mi juicio, bastante particular. Porque es una casa. O sea, no tiene ni siquiera aviso. Supongo que la gente de acá, del barrio, conoce dónde hay un taller y el taller es acá, ¿no? Y también pienso que es un barrio bastante tranquilo porque... Se ve como la gente cuelga la ropa, tiene la ropa ahí colgada. Se ve... Se ve... Es un barrio bastante tranquilo. Así es como vive la gente acá en Cerro Ejido, acá en Artigas. Vemos también que, por ejemplo, las calles por acá son unas calles bastante antiguas, bastante de la época, ¿no? Interrumpo un segundito el video y quería proponerte una dinámica. Me gustaría saber de dónde me estás viendo. Si estás en la comodidad de tu casa, estás en la oficina, estás con amigos... ¿Desde dónde me estás viendo? Etiquétame ahí a Instagram. ¿Tú vives acá en esta casa? Vivo acá. ¿Acá cómo vives? ¿Alquilado? No, no, mi madre vive acá. Entonces yo en el momento no tengo otro lugar y me quedo acá. ¿Siempre estás yendo ahí a la campaña o estás...? Pocas veces al año, porque es zafral. Entonces hay invierno y verano. Ah, claro, 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 sí. Ahora, no sé, de acá un mes, dos, pero siempre hay alguna changa, igual no. Sí, sí, sí. Antes, después de la zafra que empieza en julio, por ahí, junio. Claro. Junio, julio. Ahí se va hasta agosto. Claro. En agosto para hasta septiembre, fin de septiembre, en octubre arranca la de verano. Ah, bien, bien, bien. ¿Y te gusta este barrio? ¿Te encanta este barrio? Yo nací acá hace 22 años, 3. ¿Qué tiene este barrio de particular, ese regido, que te gusta tanto, por ejemplo? Ah, tiene una fórmula, ¿cómo te puedo decir? De labia. Ah, claro. Está bueno. Es puro, mucha cosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay mucha gente de buena experiencia. Claro, obviamente, tal cual. De vez en cuando me gusta entender un poco a qué se dedican, cómo se refieren. Claro, claro. Está bueno, ¿eh? Sí, me gusta. Hermano, muchas gracias, ¿eh? Querido. ¿Cómo estás, todo bien? Bien, todo bien. Mucho gusto, mi nombre es Eduardo. Norma Darrelia. Norma, ¿qué tiempo tienes acá viviendo? Nosotros hace 24 años. ¿Hace 24 años? Bien, bien, bien. Pero entiendo que cuando hablas con ella hablas en portuñol y cuando hablas conmigo hablas en español, totalmente. Yo, cuando ustedes hablan ustedes dos, yo no las entiendo, pero... Ahora, cuando hablas conmigo, ahora sí te estoy entendiendo todo. Sí, 24 años. Cuéntame cómo es vivir en este barrio. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Bueno, la verdad que es bien fácil para nosotros. Yo nunca tuve problemas con nadie. Ah. En 24 años. Sí. Bien tranquilo. Es bien tranquilo. Dicen que hace algún tiempo sí que había estado un poquito complicado, ¿no? Pero ahora ya está mucho mejor, dicen. Sí, pero yo digo que si vos vivís en tu casa, no te metés en la vida de nada, entonces como que no ves lo que pasa alrededor. Claro, tal cual, tal cual. Yo no sé, como... ¿Y tú vivís acá con toda tu familia? Todos, todos. Ah, bien, bien, bien. ¿Cuántos viven acá en tu casa? Somos siete. Ah, siete, perfecto. ¿Y se necesita mucho dinero para construir una casa tan linda como la tuya? No, esta vianda me dio la intendencia. Ah, esta te la ha dado la intendencia. Bueno, Norma, un gustazo, ¿eh? Bueno, dale. Un gusto, chao, chao. Este es un barrio muy pobre, ¿viste? Como te estoy diciendo. Claro. Es pobre pobre. Pero ¿qué problemas a ustedes les pasa acá, por ejemplo, con el tema de la lluvia? O sea, ¿se moja tu casa por dentro, por ejemplo? Sí. Se moja un poco, sí. Corre agua, viste, por la estufa, por las paredes y eso, viste. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y como tú, deben haber vecinos peores, ¿no? Sí. O sea, que viven unas condiciones un poco más difíciles, ¿no? Sí, hay, sí. La cantidad de gente que pasa es horrible, es mal a cansar. ¿Tú, por ejemplo, con lo que trabajas, te alcanzas para cubrir el mes en cuanto a la comida? Sí, sí, viene bien, sí, viene bien, sí. O sea, lo reuní, o sea, compras las cosas más importantes. Claro. Porque compras en Brasil. En Juaraí. Bueno, señores, Claudia me dejó grabar un momentito en su casa. Estoy entrando acá a su casa con mucho respeto. Es importante saber que estoy acá en su casa con mucho respeto. Y nada, es una casa, obviamente, ella vive con lo que cobra, se rebusca y busca maneras de cómo resolver, ¿no? El día a día, según lo que estoy viendo acá. De repente, no es una casa que tenga muchos lujos, por lo que vemos por acá. Pero, o sea, ella vive en unas condiciones bastante complejas para algunos de nosotros. Pero yo lo que quiero resaltar de Claudia, de todo esto, es que, señores, fíjense cómo vive. Fíjense cómo vive Claudia. Con poca, con muy poca cosa. Y la felicidad que tiene esa mujer, la alegría que tiene esa mujer, de verdad, que nos debería enseñar muchísimo. Claudia es una persona que conocí y tiene un corazón muy grande, un corazón muy bonito. Me vio grabando, me paró. Yo fui, le pregunté. Y enseguida me dijo, bueno, dale, te voy a llevar a mi casa, vamos a mi casa. Y realmente estoy en su casa. Creo que soy muy afortunado de encontrármela, porque sin ella es imposible que esté acá. Y nada, yo simplemente quiero mostrarles la situación en la que vive ella, que es una situación, desde mi parecer, bastante complicada. Lujo no tiene. No tiene una tele grandísima e inmensa. Pero quiero resaltar que pese a todas las cosas que ella está necesitando, está precisando porque de su trabajo dependen dos o tres personas más que están necesitando también. Y pese a la lucha que ella hace todos los días, una sonrisa siempre. Ella es muy, ella se siente muy orgullosa. Ella dice, no, a la gente hay que tratarla bien. Y entonces me encanta esa manera de pensar de Claudia. Y creo que muchos de nosotros deberíamos aprender un poco de ella. Claudia, entonces esta sería tu casa. ¿Tú construiste acá? Acá, yo vivía en un rancho antes. Ah, y después pudiste construir todo esto, ¿verdad? Ah. Y a poquito, ¿viste qué? Bueno, Claudia, yo me voy a despedir ahora. Muchísimas gracias por dejarme entrar a tu casa. Yo me retiro por ahora. Bueno. Muchas gracias. De verdad, eres un lujo, ¿eh? Dale, dale. Te deseo lo mejor. Dale. Que todos tus sueños se te cumplan, ¿eh? Dale, si Dios quiere. ¿Cómo se llama este barrio donde estamos ahora? Acá estamos en Vitopa, vivienda Vitopa. Vivienda Vitopa. Vivienda Vitopa. Es esto, cámaras, son esos, el complejo de vivienda. Ah. Vitopa. Bien. Y para allá, por ejemplo, ¿qué sería? Barrio Juiz. Ah, bien. Señores, yo estoy muerto de calor y voy a comprar en este almacén una cerveza. Hola. Hola. ¿Te puedo pedir una cerveza, por favor? Hola. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Lujo. Dale. ¿Tienes para destapar? No, no, no puedo. Ah, perdón. Ah, qué genia que eres, ¿eh? Gracias, mi amable. Señores, y desde Artigas, salud. Los precios aquí en Artigas me tienen sorprendido. ¿Cuánto creen ustedes que me costó esta cervecita? Pónganle pausa al video y me dicen. Me costó 50 pesitos uruguayos. 50 pesos me costó la corona. Así que, salud, salud. Miren, y así es como es un almacén acá en Artigas, ¿viste? Es una casa de familia. Compré una Fanta ahora. Y lo que me llamó la atención de esta Fanta, aparte de ser brasileña, es que me costó 40 pesos uruguayos. La Fanta más barata que he comprado en mi vida. 40 pesos. Así que, ah, el calor está matando, está sofocando y hay que meterle una Fanta. Miren con lo que me he encontrado acá. Asado de cordero con ensalada. 150 pesos. ¿Será real esto? No lo será. Lo voy a descubrir ya mismo. Señores, ya estoy acá en la cabaña y es real. Todo esto que ustedes ven acá, se los voy a mostrar ahora mismo, miren. Ensalada rusa, coleslao, chorizo y esto sería cordero, ¿no? Cordero. Cordero. Gente, 150 pesos uruguayos acá en Artigas, la cabaña. ¿Cuál es la dirección de esto, jefe? Acá es Bella Unión 1177. Bella Unión 1177. Vengan acá, miren esto. 150 pesitos. No, no, no. Yo me voy a degustar esto ahora. Esto es así, medio improvisado. Yo tengo que probar esto ya mismo. Vamos con la ensaladita. A ver. Fresquito. Fresquito, recién hecho. Chorizito por acá, aprovechito. Chorizo muy bueno. Vamos ahora con el cordero. Todavía no lo puedo creer. 150 pesos. Amigos míos, este video llegó hasta su final, lamentablemente. Y realmente este video se hace con el mayor respeto del mundo. Mi labor acá es comunicar. Que la gente sepa la realidad, cómo vive la gente. No busco con este video generar polémica ni nada parecido. Simplemente que conozcamos la realidad y dar un mensaje que es muy importante. Pese a las dificultades, pese a las dificultades que tengamos cada quien, es importante saber que siempre hay que mantener una sonrisa, siempre hay que tener disposición, siempre hay que tener solidaridad, ayudar al otro. No nos cuesta nada atender una ayuda. Ahí estaba Claudia y me vio, vio que estaba un poco solo, de verdad, la mejor onda. Cuando llegué al barrio, todo el mundo la conoce, es sumamente popular. Hubo muchas conversaciones que obviamente tuvieron que ser a cámara apagada. Es un barrio que pasa por muchas necesidades, es un barrio que pasa por muchas necesidades. Es gente que precisa ayuda, es gente que necesita, pero aparte de todo eso tienen un corazón enorme. Este es el mensaje que le tengo hasta el momento y nos vemos en unos días con un próximo video.